Las autoridades informaron que el señalado habría cometido varios hurtos en esta zona de la capital del Valle del Cauca. Como alias, Wisin fue identificado el sujeto capturado por unidades de la policía de Cali, en medio de un trabajo articulado junto a la Fiscalía, sindicado de ser el responsable de hurtar las pertenencias de los ocupantes de un vehículo en el sur de Cali. El hecho quedó evidenciado en cámaras de seguridad y se había vuelto viral en redes sociales. Con este material recopilado, las autoridades se trasladaron hasta el barrio Ulpiano Llorera en donde se encontraba el presunto delincuente. En contexto, 26 de abril cuando las unidades llegan a realizar la diligencia de registro y allanamiento, alias, Wisin huye del lugar e inmediatamente inicia la persecución del hombre hasta el barrio Tequendama de Cali, en donde finalmente fue capturado. Por tres casos de hurto tendrá que responder alias, Wisin, ante arroba Fiscalía Col. El hombre fue capturado en barrio Tequendama de Cali. Arroba Región 4 Policia Arroba Seguridad Cali Arroba Región 4 Policia Arroba Digim Policia Arroba Policia Colombia PIC. Twitter.com barra Invescuy. VG. Hugo Casas Arroba Policia Cali May 3 2019 Teníamos una vigilancia, porque se había presentado y se le había concedido la libertad y tenía que comparecer ante la Fiscalía. Pero continuamos los trabajos investigativos, juntamos tres casos establecidos por medio de las denuncias y hoy le estamos respondiendo a los careños y a las víctimas, señaló el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Vea también, cabe señalar que, en medio de las labores investigativas del caso, la policía ubicó la motocicleta cerca al Puente de los Mil Días, en el oriente de la ciudad, en la que el sindicado, al parecer, cometía el ilícito. Se conoció también que este vehículo se encontraba reportado como hurtado, el cual había sido abandonado por el delincuente, luego de ser difundidos los vídeos de los robos en redes sociales. En las últimas horas capturamos al presunto responsable de los CERDOS en el CERDOM. WSR, BG, Hugo Casas, arroba policía Cali, May 3, 2019 Por estos hechos, alias, Wisin deberá enfrentar cargos por hurto calificado y agravado por tres casos de hurto ocurridos en marzo y abril del presente año, 2019. Let's blockades, why?